Bueno, esquema completo tenemos ya arriba del 70%, es muy importante esta pregunta porque la Organización Mundial de la Salud recomienda que se vacune con esquema completo arriba del 70% de la población, si las tres dosis y a veces cuatro dosis ya en este momento como el sector salud y adultos mayores. Cabe comentar que a nivel nacional hay una media del esquema completo de vacunación del 63.5% a nivel nacional, pero aquí en Sinaloa ya pasamos el 70%.